Te envía a volta a conocer un otro amor Puta, puta, volubitamos por un bello amor Ay, acabo de en cor, largamos, pensas y por salir a fo Ay, ay Fregos, mi bebé Cachate Me vine, te atento el costo de nos vida Va querer que te sume con más tima Mi notaba, te sentí falta y nada más Ay, te atento el costo de nos vida Que te achan manito un día Tu propio amor y dedicas yo Y a pesar de estirme, por más vacilé y gané Me importa esto, dichito y baché Mi amor, en situación tan complicada Ay, pasamos a conocer otro nivel de amor Su sonchida la gama y sintió otro goz Su energía domina mi culpa Que ahora que voy a presentar Tanto lo sufrido para conocer un otro amor Su tabu, tabu,olú, vi, tabu, rompeamos Ay, acabo de ecco La tabu, pensas sin posar De afor Mano un día Tanto lo sufrido Suma fácil, ¿no? Amante, loco, a taquita toque ¡Gracias! No, no, no. Exacto. 2, 1 punto ¿Cuántas de tu rol? ¿Pita uno para pasar? ¿Para la va? ¿O te la ganó? ¡Buara, buena, buena! Yo en la gimnasia, en la nota, con el bebé número uno es que está a tu mamá de esta para el rojo y el básterbol para que está a tu saco y estar con el mundo de esta para el rojo y el tan amor porque me gusta la protesta y me gusta la protección 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 Amiga, aquí tiene un problema con esto ¡Para la roja! ¡Para la roja completamente! ¿Para la manera? ¿Para que es una manera de baby como está la roja? ¡Para la puerta con la Pend committed! ¡Para la красивidad! ¡Para la identidad! ¡Claro la cara de la cord Ala! no comprende pero por lo que estaba encima no quiero pensar que esta de ahí un ok otra de cara si resulte en el vivo nada si resulte si resulte mua 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 para mua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!